Ciberseguridad navaja negra en esta edición del 2024 que se celebra en Albacete. Se trata de uno de los eventos más relevantes en el ámbito de la seguridad informática en España. Desde su creación, sepan que este congreso se ha consolidado como un espacio de referencia para los profesionales y los expertos del sector y que tiene una finalidad, la verdad que impresionante, para compartir conocimientos, investigar las nuevas amenazas y mejorar la ciberseguridad a nivel global. Participan ponentes de la talla internacional con temas sobre las nuevas tendencias de los ciberataques tan de moda últimamente. El presidente de la Asociación Navaja Negra, organizadores de este congreso, es Rubén Rodenas. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, cuéntanos novedades de Navaja Negra en este 2024. La primera novedad vino de parte de la gente. Vendimos todas las 800 entradas el primer día. Eso quiere decir que hay unas ganas tremendas de Navaja Negra. Y este año, además, vamos a tener una parte pública, como solemos hacer todos los años, en la cual la gente, si se haya quedado sin entrada, puede venir y acercarse a la universidad donde tenemos distintas charlas disponibles para la gente neófita y que está empezando y un poco también quizás intermedia. ¿Temas centrales de este congreso en esta edición? Sobre todo la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial ha venido para quedarse, ha roto el paradigma que tiene la ciberseguridad y gran parte de las conferencias actuales van en esa dirección, a explicarnos qué tecnologías están utilizando los delincuentes para, utilizando la IA para hackearnos, como también la gran Google con su sistema de recaptcha, este sistema que tiene de fotografías para identificar que somos humanos, de marca el coche, marca el semáforo, ya está totalmente desfasado y ha sido hackeado, lo van a mostrar en la baja negra el sábado, con un 98% de probabilidad de éxito, ya que hasta la gran Google está teniendo problemas para adaptarse a los tiempos de la inteligencia artificial. Impresionante todo esto, que parece a veces que nos escapa de las manos, ¿verdad Rubén? Es como que ha evolucionado, de repente ha impactado en la sociedad global de una forma impresionante, pasos de gigante. Totalmente. Lo importante y lo más quizás referente del Congreso es que llegue y cale en la sociedad las técnicas que están utilizando los delincuentes con la inteligencia artificial, los cambios que se están aplicando en los phishing, que antes eran antiguos, el típico phishing de la DGT o el típico phishing de correos, está cambiando ahora por unos chats de WhatsApp, Telegram, muchísimo más avanzados, en los que se hacen pasar por un familiar que necesita dinero, y todo esto en un tiempo real, donde además pueden generar fotografías, pueden acceder información de redes sociales nuestras, pueden integrar esa información y utilizarla como nombres de personas, de mascotas, direcciones, etc. Y todo esto sin necesidad de que haya un humano detrás, por lo que puede multiplicar el ataque por cien, por mil o por un millón. Y esto es importante conocer cómo funcionan estas inteligencias artificiales para detectarlas lo antes posible y evadir el ataque. ¿Cuál es el perfil de los asistentes a Navaja Negra? Porque me imagino que estará el usuario normal o el usuario medio, como puedo ser yo, el usuario del ordenador a diario por el trabajo o por placer, pero me imagino que también vienen expertos, ¿no? No solo como oponentes, sino también a informarse. Claro, al final Navaja Negra empezó como un grupo de hackers, aquella por la primera edición, hace ya casi 13 años, que todo lo que habíamos investigado durante el año en ciberseguridad, veníamos a Albacete a contarlo, ¿no? Y éramos a lo mejor 15, 17 personas, y hacíamos 17 charlas, cada uno contaba lo que había aprendido. Ahora es exactamente igual, solamente que hemos hecho público ese congreso y viene gente de los más variopintos, desde estudiantes, expertos en medicina, vienen también expertos en ciberseguridad, grandes empresas, tienen a gente como Crowstrike, como Starlogic, empresas punteras en ciberseguridad, pero sin embargo también están las empresas institucionales, ¿no? Como INVIVE, Guardia Civil, etc. Entonces abarcamos muchísimos ámbitos, muchísimos tipos de personal. Rubén, en menos de un minutito, dame algún tip como usuario habitual de Internet, tanto de inteligencia artificial como de búsqueda de información, como de envío de e-mails o compras seguras. Algún tip a tener en cuenta rápidamente, así que me puedas decir. Venga, muy rápido. HTTPS no es sinónimo de confianza. ¡Guau! Que eso nos lo estaban diciendo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado durante mucho tiempo, y es mentira. HTTPS no es sinónimo de seguridad, solamente de que la comunicación va cerrada. Y segundo, no ninguna entidad, ni gubernamental, ni entidad, ni empresa profesional, con un nivel, nos va a contactar mediante... El típico SMS de la DGT de correos es mejor ignorarlo que hacerle caso, porque todo este tipo de información siempre va a ir más dirigida. Por el e-mail, si la DGT quiere hacernos algún tipo de comunicación, ¿será por correos? Si correos quiere convocarnos algún tipo de información base, también mediante carta, no mediante e-mail, y nunca mediante SMS. Si nos escribe cualquier número desconocido de nuestra agenda, sospecha. Pues tres tips a tener en cuenta, pero vamos, segurísimo. Oye, Rubén, buen fin de semana, y seguro que será todo un éxito, como ya lo está haciendo más de 800 personas en este Congreso de Navaja Negra, y creciendo y subiendo. Rubén Rodenas, un abrazo, gracias. Un abrazo, muchísimas gracias a vosotros. Rubén Rodenas, un abrazo, gracias.